Características de la Luna La huella de Neil Armstrong no quedó solo en la superficie de la Luna, sino también en la mente de millones de personas, que lo recuerdan aún varias décadas después de 1969, año histórico en el que un ser humano pisó el satélite natural de la Tierra. La Luna es un cuerpo celeste rocoso, de forma redonda y salpicada de numerosos cráteres en su superficie. Su volumen es de 21.669.064 kilómetros cúbicos. Su área es de 37.936.695 kilómetros cuadrados. La historia de la Luna es casi tan antigua como la de la Tierra, y posiblemente comenzó cuando un cuerpo de tamaño similar al de Marte colisionó con el planeta hace unos 4.5 billones de años, lo que generó una nube de escombros que al cabo de un tiempo se unieron y formaron la estructura lunar. A diferencia de nuestro planeta, la atmósfera lunar es sumamente delgada y no la protege de las colisiones. Los agujeros de su superficie son constancia de los múltiples impactos de meteoritos, y las zonas oscuras, llamadas mares, son cuencas que se llenaron de lava hace más de 1.2 millones de años. Hay varios mares lunares con nombres en latín, y de ellos, Mare Tranquilitatis o Mar de la Tranquilidad, fue el sitio donde los astronautas del Apolo 11 alunizaron por primera vez. Antiguas civilizaciones como la de los Babilonios observaron con interés el brillante cuerpo celeste. De la Luna a la Tierra hay una distancia de 384.400 kilómetros. Así como nuestro planeta gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra a una velocidad de 3.700 kilómetros por hora, y le toma 27 días completar una vuelta. Muchas personas se preguntan por qué solo vemos una cara de la Luna, y la posterior nunca es vista. No es del todo verdad porque una pequeña parte puede verse en algunas ocasiones, pero el llamado lado oscuro de la Luna se debe a que su rotación está sincronizada con la de la Tierra. O sea, la velocidad a la que gira alrededor de sí misma, es casi la misma durante la que completa una vuelta alrededor de la Tierra. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, y ejerce una atracción gravitatoria que ocasiona las mareas altas y las mareas bajas de los océanos terrestres. En la actualidad, varios países, incluyendo Estados Unidos, China, Japón e India han desarrollado planes para continuar explorando la Luna. Para más información visite, geoenciclopedia.com. Derechos reservados, geoenciclopedia.com.